Duda que el monte queda y hace llorar Y vuelve a sentirse triste mi corazón No se pasa ni un minuto Que no esté pensando en ti Y siento en el show vacío y rida De que no estás aquí Y siento en el amor Y amor me siento por mí Y siento en el amor Y amor me siento por mí No se pasa ni un minuto Que no esté pensando en ti Y siento en el show vacío y rida De que no estás aquí Y siento en el show vacío y rida Y siento en el show vacío y rida